Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a las últimas noticias del The Division 2 y es que a lo mejor estáis intentando conectar y no podéis y es que hay un mantenimiento de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde si lo habéis oído bien, 5 horas de mantenimiento en el que sobre todo corregirá el problema de la mochila de navidad en PvP ya era hora porque lleva la verdad es que mucho tiempo dando problemas en PvP haciendo las cosas que no sean justas y creo que ha tardado demasiado la actualización para solucionarlo y creo que se merecía la comunidad una pequeña compensación o grande mejor dicho, pero bueno que lo sepáis que van a hacer una actualización de infraestructura que mejorará en principio la conexión y encima solucionará el problema de la mochila del navidad ¿vale? en el PvP 5 horas de mantenimiento para más información estad atentitos al canal sed felices a a a a a a a